Están dormidos los peor Y arriba es tu grandeza Iguala Arribuevo De la Lomba Por las horas en la frente Descacerá tras el día Salud familia Feria A mi pueblo pensado Quién sabe qué hora hacer Y el fin de la mañana De los bachos me ríen En cuanto me fui a vender Necesitaba el dinero Para pagarle a los miedos Los miedos de los primeros Y ya después los más carros Que a comprarme un calor nuevo Así logré con señal El gobierno esta vez se va Pelando en el día de mar Como este mar de mi vida Mientras los barrios Y ya después los caballos Ponte el hielo Se va Y bueno, seguimos, seguimos Con más el día de programasita Ya casi se nos termina nuestra presentación Vamos a seguir a ver Que tanto podemos Descacer a todos ustedes Porque Están solicitando muchos temas Y no creo que los vamos a comentar Por ahí están solicitando Un zapateado También Están solicitando el tiempo Y ya bueno Pero por lo pronto Alem Primo ¡El aplauso para darle!